El hierberito llegó Traigo hierba santa, pa' la garganta Traigo pésipón, pa' la hinchazón Traigo abrecaminos, pa' su destino Yo traigo la ruda, pa' el que estornuda También traigo albaca, pa' la gente flaca El apasote, para los brotes, el vestido Para el que no ve, y con esa hierba Se caza usted Traigo hierba santa, pa' la garganta Traigo pésipón, pa' la hinchazón Traigo abrecaminos, pa' su destino Yo traigo la ruda, pa' el que estornuda También traigo albaca, pa' la gente flaca El apasote, para los brotes, el vestido Para el que no ve, y con esa hierba Se caza usted Pero traigo hierba santa, pa' la garganta Y con esa hierba, se caza usted También traigo abrecaminos, pa' su destino Y con esa hierba, se caza usted Pero traigo el vestido, para el que no ve Y con esa hierba, se caza usted También traigo quesipón, bombón, pa' la hinchazón Y con esa hierba, se caza usted ¡Bien! Buena buena Pero traigo hierba santa Pa' la garganta Y con esa hierba se casa usted También traigo abro el camino pa' su destino Y con esa hierba se casa usted Yo traigo el vestibre para el que no ve Y con esa hierba se casa usted También traigo ques y bombón con pano hinchazo Y con esa hierba se casa usted Hiervero Y con esa hierba se casa usted